En las últimas horas se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Local Extraordinario, luego de conocerse la circulación de un comunicado atribuido a las disidencias de las FARC, donde aseguran su presencia en diferentes sectores del distrito y sus alrededores. Luego de esta reunión en la que participaron autoridades de policía, ejército, fiscalía, personería, Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Interior, se dio un mensaje de tranquilidad a la población. El mensaje a la comunidad en general es que es un mensaje de tranquilidad. Su policía nacional, su ejército nacional y todo el componente articulado a través de la Fiscalía General de la Nación estamos en la búsqueda de la información para dar con la captura a las personas que están amenazando la tranquilidad y la convivencia y la seguridad ciudadana en Barranca Bermeja, sus alrededores y por supuesto en los otros municipios donde están enviando ese mensaje erróneo. Su policía nacional estará haciendo presencia en todos lugares, junto por supuesto con las diferentes especialidades y su ejército nacional. Estamos para proteger la convivencia y la seguridad ciudadana. Por su parte, el secretario del Interior Distrital dio a conocer las conclusiones de dicho consejo extraordinario. Primero, tanto la policía como la fiscalía están realizando los procesos de investigación pertinente para poder validar la verificación de esta información. Sin embargo, debe quedar claro que no desestimamos esta circunstancia, entendemos la preocupación y el riesgo que corremos y por ende todos los que estamos aquí estamos actuando de manera prioritaria. Segunda conclusión. Es importante mencionar a la opinión pública que la fiscalía tiene procesos abiertos de investigación por esta circunstancia, por algunas situaciones que se presentaron el año pasado de manera similar en algunos lugares similares de la ciudad, donde esta vez llegaron algunos panfletos y donde se ubicaron las pancartas. El tercer elemento es que es importante afirmar e informar que el año pasado, después de esta presencia de este grupo subversivo, inmediatamente se presentaron unas amenazas de extorsión. Y esto es importante mencionarlo porque tanto comerciantes como algunas empresas del sector fueron víctimas de extorsión una vez se presentaron estas amenazas. Asimismo, desde la administración distrital se tomarán decisiones con respecto a las medidas que se ejecutarán al respecto. Propuesta número uno. Vamos a incentivar el control territorial que estamos realizando en la ciudad, en aquellos puntos sensibles donde creemos se pueden presentar mayores riesgos. Segundo, estamos actuando de forma inmediata. Inmediatamente obtuvimos la información, realizamos consejo de seguridad distrital. Esta tarde tendremos consejo de seguridad con la presencia del gobernador de Santander y mañana tendremos consejo de seguridad nacional con presencia del ministro de Defensa. Este es un mensaje muy importante para la ciudadanía, para que comprenda que desde la alcaldía del doctor Jonathan Vásquez estamos realizando todas las acciones necesarias y pertinentes para actuar de manera inmediata. Esto dentro del marco de la estrategia de los 100 días, pero también entendiendo que cada vez que se presente una situación coyuntural debemos responder. Por último, las autoridades instan a la comunidad a informar sobre cualquier actividad sospechosa con el fin de que los uniformados puedan actuar de forma rápida y efectiva.